Hola a todos, aquí Anatolio M.D. y bienvenidos a The Last of Us. Por excelencia es uno de los mejores juegos de toda la historia de videojuegos. Está entre mis favoritos, que me lo he pasado ya no sé cuántas veces. Pero no puede faltar en nuestra biblioteca YouTube y no puede faltar que lo disfrutemos todos juntos. En este caso, lo que vamos a hacer es, que me ha dado últimamente por ahí, además de poner el modo realista, vamos a quitar el HUD, vamos a quitar las punterías y vamos a quitar todo. Vamos a hacer de esto una película y la vamos a disfrutar todos juntos. ¿Os parece? Venga, vamos a darle. Podría hacer una partida nueva. Bueno, lo único que he hecho es modificar un poco los skins de los personajes, porque me lo he ganado, porque me lo he pasado en difícil. Y he visto que en la configuración de los enemigos, puedes ponerlos como más astutos y que hacen como otras rutas, no sé, una cosa extraña. Así que lo he activado, por supuesto. Y vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Vamos allá. Realista. No me vais a asustar con nada de esto. O los gráficos en la versión remasterizada son la puta. Tomi, 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 escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Yo también. Lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? Sí. ¿Qué haces, despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Felicidades, Joel. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo se llamaba la hija, tío? Se me ha olvidado. Buenas noches. La ropa la y apaga la luz. Bueno. O sea, él... Es como es. Hola. Hola. Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Uy, el reflejo. Me he desactivado todos los botones de... Espera. Porras. Se me olvidó darle esto. Vale, es con... Es con Y. Iba a decir con triángulo. Ah, Sara. Sara. Efectivamente. Sara. Es que, claro, si ahora me sale un... Espera, Sara, que estoy hablando. Si ahora me sale un botón de hacer cualquier cosa, no sé cuál es. A ver, hemos dicho que para actuar es triángulo. Mira, ese debe ser el hospital, el... ¿Cómo se llamaba? El de Resident Evil. Y van todos ahí. Bueno, vamos a dejarlo. Pero le había... Joder, Sara, tío. Hablas cada vez que hablo yo. Le había quitado el granulado, tío. No debería de aparecer. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. ¡Me quedas todos de aquí, ya! ¡Fuga de gas! ¡Eh, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡No, no, no, no! ¡Alguien desde aquí! ¿Qué ha sido? ¿Papá? Nos perderemos la mitad de las cosas. ¡Uy, frisis! ¡La policía! Es lo que está pasando. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. Vamos a dejarlo. ¡Uy! El perrín. Voy a tener que revisar la configuración de los gráficos, tío. ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? A mirar cómo en las películas... Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Papá! Cariño, ven. ¿Qué pasa? ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga, venga! Uy, el FPS. ¿Has disparado? ¿Sara? Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me puedo hacer. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Debemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Bien, bien. Estamos bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Echando un last of us. Gracias. Sí, cobertura. Sí, radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse de prisa. Coge las 70. Vaya las 70. ¿Cuántos muertos hay? Bueno, tenía que informar. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. ¿Habéis visto mi control de cámara? ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. ¿Tiene un criollo a él? Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Hasta luego. Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Vale. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás. ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Joder. Dios. ¿Me ha dejado el viaje? Tommy. ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. ¡Gira aquí! ¡Gira! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? Eso que nos dio. Eso intento. ¡Oh, no! Señor de la gorra, quítese. Podemos pararnos aquí. ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Están marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Alequís! ¡Es mucho más divertido jugar así, tío! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Te duele la pierna! ¿Te duele mucho? Bastante. ¡Mover, que correr! ¡Defiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vamos! ¡Corramos! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Joel, cuidado! ¡Pero qué ha hecho esta mujer! ¡No paráis! ¡Esa gente está ardiendo! ¡No mires, Sara! ¡Vale, vale, mira! ¡Por qué haces eso! ¡Por allí! ¡Mírame solo a mí! ¡Toma, chaval! ¡Dios! ¡Qué buen detalle de que salgan cosas del maletero! ¡En un choque! ¡This car is on fire! ¡Atrás! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡Ah, sí! ¡Me sale un... ¡Toma! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Hay que intentar! ¡Entran por la barja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! 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 ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Aquí no podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Casi llegamos! ¡Se están acercando! ¡Tenemos compañía! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Más compañía! ¡No sé si miré detrás! ¡A ver! ¡Toma, tígoteada! ¡Toma, tígoteada! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Jos! Por favor, no. ¡No! Un buen headshot. ¡Oh, tío! Joder, abdomen, tío. El hígado, tío. No va a ir bien. Aguanta. Puto sitio. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. Sara. ¡Joder! No me hagas esto, cielo. No, no, no. Al menos ha sido relativamente rápido, pero... ¡Joder! No, Dios, no. Es lo peor que te puede pasar, tío. Por favor. No me hagas esto, Dios. 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 El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia... Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los acercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las... Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. It's all about the timing. Verano. Se puede leer de dos maneras. Veinte años después, tío. Ojalá me mantenga yo veinte años después. Igual. A mí me pasa un fin de semana y estás... Ya voy. El FPS ha mejorado. No sé. ¿Qué tal ahí? Yo sí. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde está Bastes? Distrito oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno. Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Esta escena en la serie que la hace... La hace la actriz que es la protagonista de Fringe. Lo hace de puta madre. Esta mujer lo hace de puta madre. Pequeño inciso para Anatoly. ¿Lo conseguí? Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo. ¿Sí? Yo también puedo. Hace unas cosas extrañas con los gráficos. No me mola, tío. Por el otro lado se ve de puta madre. Pero... Y tampoco lo tengo en ultra ni tampoco en bajo. Pero el tema de los reflejos habrá que verlo, tío. Porque los cristales ves ahí... El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Vémonos prisa. Me han dado los papeles esta mañana. ¿Sí? Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. Vale. Que vaya bien. ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? No. Joel y yo siempre tenemos suerte. Sí. Joder, mira el suelo, tío. Se ve de puta madre, tío. No sé. Algunas veces los gráficos hacen unas cosas y otras veces hacen otras. No sé. No sé. Atención. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escaseado otra vez. ¿Cómo eran esos de la FEDRA, no? Mira cómo se pasea este. ¡Dios! ¡Toma! ¡Joder! ¡Dios! Casi. Casi se marca un fuego, un fuego amigo ahí. Déjame ver. Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. No se ha conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la carne. Vale. Puedes pasar. Vamos para allá. Vamos para allá. La identificación. Venga. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre. Para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. Tomar polvo. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Esperadme, coleg! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¿Cómo lo hago? Vale. Bueno, unas mínimas indicaciones si te dan. Pero después ya olvídate. Porque no tengo ni cruceta. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. 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 Eh, Tess. ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Hasta luego. Gracias por la información. ¿A ti le está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. No me gusta. Se parece un colega mío. Es lo que me gusta oír. No voy a decir nombres. Joel, ayúdame con esto. Vale. ¿Qué hay que hacer? Tirar esta botella. Vale. Triángulo. O no me estaba fijando en los físicos o los ha mejorado, tío. Yo qué sé. Hágase la luz. Este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Vale. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Muy bien. Yo me he hecho con una mochila táctica. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Que te cae. Vale, Texas. Impúlsame. Texas. Me ha llamado Texas. Los efectos de la luz, tío. En las dos fases, uno de los mejores efectos de la linterna de todos los videojuegos. Ever. ¿Listo? Sí, señora. Por supuesto que sí. Siempre estoy listo. Así listo. Venga. Ahí está. Joderse el hombro. Ya. Vale. Ya. Ten cuidado. Siempre lo tengo. No era una pregunta. Era una afirmación. Uy. Tendré que revisar los gráficos de forma... Urgente. Porque... Joder, chaval. No sé yo, tío. Me parece súper raro, tío. ¿Cómo se pasa? Ah, vale. Si tenía hoy un FPS de la puta hostia, tío. En este juego, tronco. Ah, y le he activado también como... Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Aquí está. Le he activado como mejora de animaciones o... No sé qué. Que hacen como animaciones un poco diferentes. Dama es primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vamos a ver. Sí, dentro sí. Está de puta madre el FPS, pero por fuera. Ah, mira. David Michael Vigil. Me la guardo. Es que, claro, no tengo ni siquiera indicador de loot ni de cerca. Por lo que me... O lo he visto o... O ahí se va a quedar. A ver. ¿Eh? Mira. Piezas. Tiene pinta de ser piezas. Será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el Merceriano. Supuestamente, más fácil y mucha monocracia. Sí, bueno. Siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporras. Joder. Sí que está la cosa esporádica aquí. Tendré que aprender a... A distinguir el loot, tío. ¿Qué ha pasado? Caballero, ¿cómo se encuentra usted? Vale. Madre, no sé cómo voy a disparar. A ver. ¿Qué hacemos? Creo que podríamos pasar por aquí. Ah, bueno. Dios. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Calma. Dios. Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? Familia. Fallar el tiro. ¿Cómo lo mato? Creo que esto va a ser mucho más difícil de lo que yo creía. Vamos, Tess. Siempre estás mirando, tío, en busco. No me ha oído. No me ha oído. Ah, mira, claro. Puedo apuntar con la linterna. No sé ni cuántas balas tengo, tío. Voy a intentar cargármela lentamente. Vamos, muere. Ah, vale. Ok. ¿Cómo están comiendo? Om, om, om. A ver si podemos pasar. Bueno, señores, que os aproveche. Que nosotros vamos a echar un vistazo por aquí. Mira esto, por ejemplo. Papel. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella, hay un montón de pobres y diosas deseando que vierte. Esto no lo puedo coger, tío. Putas chocolatinas, tío. Ahora me apetece una puta chocolatina. Dios, que salto. Y agua, guau, 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 guau. Echamos unos balones. Como la chavera fresca. Sí, porque 20 años. 20 años caducan muchas cosas. Vamos a ver. Vamos a intentar localizar visualmente. Sí. Tranquila. Ya me encargo. A no te le metes en carga de todo. Hazme el favor, ¿quieres? Sí, 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 sí. Voy. Ya voy. Es este, ¿no? Vamos, el que está fuerte. Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Está fuerte la mujer. Alguna vez pega unas bajadas de FPS, tío. No entiendo por qué, macho. A lo mejor debería reiniciar el equipo. Ya estamos cerca. No estamos cerca de algo de loot. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. Uy, casi me he quedado atascado. Ya verás los combates, tío. Son unas latas. No pasa nada. Ciérrala. Se ha abierto de una forma un tanto extraña. Hay algo por aquí. Es que no sé con qué botón darle, tío. Entiendo que con el triángulo iba a decir. Con el Y, tío. Jovencito. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. He oído que tienes mercancía, ¿eh? Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo una cartilla. Ahora, no, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedo hacerlo? No, no, no. Te pongas así. Tranquilito, ¿eh, chaval? Gente más amable. Lo tocas, lo compras. Te es. ¿Y si te toca a ti? ¿Y si le pego? Toma. ¿A dónde crees que vas? Vale. Voy de sentado. Lo siento, Tess. No me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. ¿Cómo se ha quedado mirando? ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Buenita tienda de campaña. Muy bien montada. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Chaval. Cuidado. Toma. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Nos voy a matar! Yo te corro. Dale duro. Vamos a utilizar Special Weapons Tactics. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Dios! Vale, le ha dado. No tengo balas. ¿Cómo recargo? ¿Qué tal ese headshot, caballero? ¡Madre! El triángulo es lo único que funciona, tío. ¡Dios! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! Ah, vale, voy Perdona, es que me distraigo mucho con Con el tema de controles y de luto Eso es Adelante Voy a por este capullo Dios A ver Esos son balas, ¿no? Uh, hemos visto Cómo son las balas Y ahora solo me falta aprender Vale, cargar es Simplemente Vale Cargar es simplemente Con el disparo Sin apuntar Quería decírtelo Estaba en la calle Jordan Y aparecieron un montón de soldados Con un grupo de unos cinco civiles Todos esposados Déjame adivinar ¿Luciarnagas? Sí Los pusieron en fila contra la pared Van, 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 van Los ejecutaron a todos Joder Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad Están aplastándolos con la fuerza bruta Tengo un familiar dentro ¿En serio? Sí El idiota cree que va a salvar el mundo Espero que esté bien Si les pillas durante la conversación Se jode la historia Ahí está Teamwork Eh, se le ha caído algo Registremos la zona Una llave ¿Ya este? ¿Balas? Sí Registremos la zona Eso es Eso es bien Vamos a ver ¿Esto qué es? Esto, tío Es un puto botiquín, tío O sea, era Es una puta venda Es que otra de las cosas Que se pueden configurar Y que No sé si se Lo he configurado yo O se ha configurado solo Es La cantidad de objetos Que aparecen en En general Rollo piedras Y No solo el loot Sino objetos utilizables Bueno, vamos a dejarlo por aquí Esta partida tan Accidentada Es bastante más difícil De jugar que Por ejemplo Resident Evil Tendremos que ser más astutos Y tener mucha mejor puntería Desde luego Pero es A la vez es Súper divertido Súper interesante Así que continuaremos En el siguiente capítulo Que será muy pronto Gracias por estar ahí Y os veo